Hola, soy Juan Fernando Sánchez y los invito a ver Malcriados. Este viernes 15 tenemos una cosa nunca antes vista en el cine colombiano, dos por uno. Entran dos personas por el precio de una. Entonces vamos a ver películas colombianas, vamos al cine, llenemos las salas. Esta historia les va a gustar mucho porque nosotros lo divertimos haciéndola y ustedes se van a divertir viéndola. Es una historia de tres hijos que están un poco perdidos en la vida y su papá les decide dar una lección muy importante. Entonces está llena de humor, llena de sentimientos que te van a encontrar y que te van a tocar. Pero bueno, los invito, nada más vengan a las salas, apoyemos al cine colombiano. Yo soy cine colombiano.